¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Papá! Tranquilo, tranquilo. No, yo no... ¡Ponte por allá! ¡Es mi hermano, caballero! ¡Es mi hermano! ¡Póngase por allá! ¡Póngase por allá! ¡Póngase por allá! ¡Es un control! ¡Tu hermano se dio a fuego! ¡Es un control! ¡Por eso que le estaba cortando! ¡Tiene un retraso! ¿Ah? ¿Quién es él? ¡El hijo tiene un retraso! ¡Mi hijo tiene un retraso! ¡Mi hermano en el auto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo soy el papá! ¡Queremos verificar si hay algo! ¡Ey! ¡Yo tengo un retraso mental! ¡Ah! ¿Tiene problemas? ¡Sí! ¡Aprende a correr esto para que los... ¡Aprende para el carnet! ¡Oye! ¡Pato! ¡Oye! 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 Jorge, calma, viste que se siente, Jorge. Jorge, calma, viste que se siente, Jorge. Jorge, calma, viste que se siente, Jorge, calma, viste que se siente, Jorge. Jorge, calma, viste que se siente, Jorge. Jorge, calma, viste que se siente, Jorge. Seguro que lo vio usted, se siente. Con las luces prendidas, con balizas. Y con balizas. Jorge, respeta, Jorge, respeta la ley. Yo tengo la bonita mágica, acá se lo robaste, güey. ¿Vale? 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 Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate. Papi, papi, papá. Papi, ¿y esto qué es? ¿Es PDI? No, es PDI solita. Yo ya estoy con mi amigo. Sí. Amigo con su cerola. 19, 356, 409. A ver, papi. Después, papá. Después esto va a aparecer en redes sociales. No entieres. Va a poner Jorge, por tanto. Cállate, tranquilo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. ...bomento. En la venta de la venta, bien, ya, ya. Bien, ya. Bien. Tiene la venta de la venta.